Carlos Rojas, director ejecutivo de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz, indicó que el proyecto de industrialización de residuos sólidos se propone la creación de una planta industrializadora que la misma involucre a los gobiernos autónomos municipales y ministerios del Estado. Hoy hemos presentado, es el proyecto de ley, anteproyecto de ley, con nueve artículos que corresponden. El primero que lo estamos planteando es que exista, el objetivo es implementar lo que es una planta industrializadora de residuos sólidos, orgánicos y inorgánicos, para los municipios del Alto de La Paz. Esta iniciativa de Agam de Paz será llevada a la Asamblea Legislativa. Como bien decías en este momento, son 87 municipios del Departamento de La Paz, cinco a siete municipios que tiene seguidores sanitarios, los demás son botaderos de basura que contaminan. Finalmente, los botaderos y áreas contaminadas por residuos deben ingresar a procesos de clausura, cierre técnico y saneamiento ambiental en cumplimiento con la normativa vigente de protección a la salud, es decir, la ley 755 de gestión de riesgos en un plazo máximo de cinco años, de acuerdo a la planificación que emita el ministerio a la cabeza del sector.